Hola John Vamos a poner todos juntos Si, porque hay que poner todos Todos con todos Acá Shesterdine Esto es Shesterdine Es Shesterdine La camioneta fue ayer Si Y pasaron la noche Por donde? Desconoce Porque la camioneta la están usando La van a usar mañana Si, ayer Ayer se que se fueron a un casco Porque una amiga está en quinto también Y me dijeron No, yo el miércoles viajo Si, pero es por el viernes Si nosotros no tenemos la camioneta ¿Estoy tomando sola? ¿Como bueno? ¿Ya está en el ultra? No, casi No, no 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 Estaba muy deseando Entre la Entre el desayuno de hoy Que se tiró hasta las 9 Y esto Yo en mi casa Y ahora metieron No, no 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 sé, pero entonces lo habré soñado. O no sé, puede ser que había puesto eso. Lo que había hecho es como reciclado. Ya te he juntado mucho, es para hacer una pizarra. ¿Entendés que hago? Sí, es para reciclar. ¿Sabes para qué uso también? Vamos a apoderar un tomoroso. Para de tapitas. Para las tapitas de camaritos. ¿Viste? ¿Es de verdad? ¿Es de verdad? Sí, me lo vuelvo. ¿Es de verdad? ¿Es de verdad? ¡No! Porque voy a tomar lo mismo. ¡Vamooo! Bueno, voy a pisar en el alcalde. Se veis pelado sin hielo, por favor. No, se veis pelado sin hielo. Sí, sí. Sí, ¿no? Porque todos tienen agua. Tienen agua, ¿no? Sí. ¿Cómo es el agua? ¿Ese puede ser el hielo? Sí, sí. Una cosa que no... Ya el fuego está listo. ¿Qué hora es? 8,5. 8,5. 8,5. ¿Está bien? ¿Tienes que comer tipo 10? Sí. No hay pedida. 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 ¿Chicos? ¿Tienen vino? ¿Tienes vino? ¿Tienes que comer tipo 10? ¿Hagamos presión? ¿Vos también vino? ¿Presiones? ¿Vos también vino? ¿Qué? Es yo quiero. ¿Vos también vinos? ¿El vino? ¿De vino? ¿Quieres vino? ¿Vos también quieres vino? Yo sí quiero vino, pero después, ¿qué me van acá? Como el video, ¿eh?